¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, vaya si está dando que hablar la revuelta de David Broncano. Y ojito porque ya el hecho de que David Broncano haya comenzado ha hecho que se acentúe más la crisis de Telecinco con Babylone Show. Ayer se despedían, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Medio millón de espectadores por encima en el día de ayer la revuelta con respecto a los hormigueros que han tenido que recurrir al asunto que ahora mismo, bueno, pues más está pegando. Primero que si Victoria Federica, ahora que si un youtuber muy famoso y que también está alargando fiestas sobre, bueno, está alargando fiestas, está hablando sobre Francoesta, esto, lo otro, está debatiendo bastantes cositas. Y bueno, esto hace que al final estén tirando, entre comillas, para que me entendáis, la casa por la ventana. Y es que en la última semana y parte de la pasada para ir engordando un poco más, están llamando a personajes que normalmente han funcionado en el hormiguero, como son Joaquín y su mujer. En fin, cositas que digamos y entrevistas inusuales como la de Victoria Federica, la primera televisión de una persona de sangre azul en la propia televisión, como decía, ¿no? Bueno, vamos a ver primero, si os parece, este clip, ¿no?, de mi compañero Javi Oliveira, en el cual vemos a Plex, un youtuber, que han enterrado durante no 24 horas, que se pensaba en un principio hacer, sino 48 horas para que en el día de hoy sea desenterrado. En la noche de hoy será desenterrado. Y fijaros hasta qué cuestión tienen que recurrir, qué hazaña tienen que intentar hacer o lograr, para que haya morbo durante los dos próximos días. Y era, pues, han pensado en, bueno, enterramos, conectamos con él en directo en el día de ayer, y en el día de hoy ya se desenterra definitivamente. 48 horas, este tal Plex, youtuber, muy famoso, por supuesto, que además ha tenido bastante relación en el entrenamiento, porque iba a la velada 2 del año, de Ibai Llano, con Frank Cuesta. Bueno, por lo visto parece ser que quiso dar, pagarlo todo, pues quiso pagarlo todo, económicamente quería hacerse cargo de todo, con respecto a lo de Frank, y para que veáis todos los que están criticando a Frank, de que nada más que quiere dinero, le dijo, no, lo quiero conseguir mediante mis directos, la gente que se suscriba, pero no directamente que alguien venga y me lo ponga. Y no ha sido el único, eh, que lo ha hecho. Bueno, dicho esto, vamos a pasar con las audiencias. Es que la revuelta de Broncano se dispara a máximo histórico, y sorpasa aún más a El Hormiguero. Fijaros que esto era la gallina de los huevos de oro total, o sea, no había otro programa que, porque bueno, la voz va muy bien, tu cara me suena va muy bien, pero claro, eso estamos hablando de un programa de una vez a la semana durante 2-3 meses, ¿vale? Entonces, no es el programa por excelencia, el programa por excelencia yo diría que es El Hormiguero y La Ruleta de la Suerte, o de la Fortuna, no me acuerdo nunca cómo se llama, ¿vale? Entonces, estamos hablando que de lunes a jueves, creo que el viernes no lo emiten, tienen aquí, bueno, han tenido la oportunidad durante muchísimos años de hacer muchísimo dinero, e incluso con la baja que están las audiencias últimamente, en general, en televisión, porque las plataformas digitales van avanzando, es verdad que, oye, El Hormiguero se distanciaba del resto, y hemos visto enterrar un montón de proyectos, ya me sé cuentos chinos, bueno, un montón de programas que han intentado poner, tanto en la uno, como sobre todo en Telecinco, ¿no? Y es verdad que, oye, ha venido broncano con un programa que funcionaba en una cadena privada, como era Movistar Plus, y oye, parece que no tiene techo, ¿no? Por ahora lo único que está haciendo es crecer, crecer y crecer, ¿vale? Bueno, vamos a ver si os parece también, si hubieran salido, es que al momento en el que estoy haciendo las audiencias, todavía, todavía creo que no había salido hace un rato, bueno, estos son artículos, pero no, yo quiero verlos todos, todos, ¿vale? Bueno, lo iremos viendo mientras hago el vídeo, a ver si sale, todavía no ha salido, esto es pronto, bueno, la guerra entre la revuelta de David Broncano y el hormiguero de Pablo Motto, se recrudece después del sorpaso histórico, que el humorista dio en el segundo asalto al espacio de televisión española, sigue haciendo historia, ojito, que con esta distancia que hay, si esto lo consigue mantener todos los días, medio millón de espectadores todos los días, entre esto y Masterchef Celebrity, creo que puede la uno hacer la guerra de nuevo este mes, y siempre también con el fútbol ahí, de fondo, creo que puede hacerle la guerra a Antena 3, y ojito con la uno, que estaba desaparecida en combate en los dos últimos, bueno, en los últimos 20 años, y no obstante, creo que puede volver a dar la guerra a Antena 3, no a Telecinco, porque Telecinco es la cuarta o la quinta cadena ahora mismo, pero bueno, bueno, un impresionante 19,9 de cuota de pantalla, y más de 2 millones y medio de espectadores en la uno, ojito, es que era un, o sea, tenía que funcionar sí o sí, era un proyecto que estaba en Movistar Plus, que la gente pagaba solamente Movistar Plus, mucha gente, solo por él, o sea, fijar hasta qué punto, era cuestión también de boca a boca, que la gente dijera, ¿cómo que David Broncano está donde? pum, 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 vamos a verlo, darle la oportunidad, y fijaros, y no está llevando a grandes, a personas muy conocidas, en la noche de ayer, visitó Juan José Milla, y Juan Luis Arzuaga, que no tengo ni idea ni quiénes son, sinceramente, disculpadme, no tengo ni idea quiénes son, pero es que el primer día llevó a una persona anónima también, entonces, es que lo que está haciendo, es que da igual a quién lleve, la gente quiere ver a David Broncano, y Pablo Motto, es verdad que, tiene un proyecto muy bien construido, desde hace muchos años, pero también es cierto, que es que, el proyecto ha ido bien, pues porque cada vez ha ido llevando a personajes más tops, y la gente, y es verdad que el proyecto funciona, que a la gente le mola, vaya quien vaya, siempre tiene más de 2 millones de espectadores, pero es verdad que también, dependiendo de quién va, igual hay 300.000 espectadores más, o medio millón más o menos, también esto depende, ¿vale? Bueno, fue a la 22.17, con 2.800.000 televidentes congregados, y un 21.7, son datos impresionantes, que confirman la espectacular, imparable acogida, de esta nueva apuesta, de televisión española, por el Access Prime Time, que bueno, aunque parezca una chorrada, ¿no? Bueno, Enrique, pero a la larga, no, no, es que estamos hablando, que es la franja, de mayor expectación, que tiene la televisión, a lo largo del día, y es, esos 40 minutos aproximadamente, que son bestiales, ¿no? Bueno, parece más claro que nunca, que en la pugna, que se librará entre la revuelta, y el hormiguero, la hegemonía inquebrantable, de Pablo Motto, ha tocado a su fin, definitivamente, pues ahora tiene por delante, una competencia, que contra todo pronóstico, es feroz, y a la que le va a costar, mucho hacer frente, yo creo que el problema, por ejemplo, de este programa, que se ha cancelado, de Babylone Show, de Carlos Latre, es haberlo querido hacer coincidir, con un programa, o dos programas ya hechos, porque bueno, aunque ahora se llame la revuelta, el plató es idéntico, que la resistencia, y en este caso, el hormiguero, un programa que ya está hecho, que viene de la 4, hace un montón de años, y yo creo que, tendrían que haber emitido, de Babylone Show, un poco antes, es decir, no hacerlo coincidir, ni con un programa, ni con el otro, para que la gente, oye, a cuestión de una temporada completa, tuviera a lo mejor, unos espectadores, que se hubieran enganchado, y ya luego ahí, hacer la disputa, pero no directamente, que lo único que han tenido, es en agosto, una semana, no ha dado tiempo a la gente, a querer el programa, a amar el programa, a engancharse al programa, me explico, con lo cual, creo que ahí, no estuvieron bien, y mientras que sigan haciendo eso, van a fallar, la única forma, de intentar hacer sombra, al hormiguero, y ahora la revuelta, sería eso, poner un programa, que se sabe, que en Telecinco, ya funciona de por sí, si no va a ser complejo, bueno, por su parte, el hormiguero, firmó un 18,2, pero con truco, porque tiró su emisión, hasta pasadas las 23,15, a pesar de que Antena 3, anunciaba su oferta, de Prime Time, a las 22,45, de este modo, el espacio de 7 y acción, logró maquillar el share, y poder decir, que lideró su franja, no obstante, en estricta coincidencia, mandó con la autoridad, la revuelta, y como apuntamos, con la mayor distancia, sobre el espacio de Antena 3, es lo que os digo, muchas veces, cuando nos dan las audiencias, de Antena 3, de Telecinco, de la primera, y nos dicen, somos líderes, en el Prime Time, de no sé qué, muchas veces, se agarran a un dato, hay distintos datos, puede que haya tenido, el minuto de oro, el hormiguero ayer, y fuese a, claro, aquí lo que hay que diferenciar, son las mismas estadísticas, en cuanto a minuto de oro, a lo mejor, ganó el hormiguero, pero en estricta coincidencia, ganó la revuelta, y en cómputo global, como no coinciden, los minutos exactos, los dos, porque uno comienza antes, y otro acaba después, pues es verdad, que a lo mejor, ganó el hormiguero, ¿vale? Lo que quiero decir, es que cuando os den datos, que sean, igualando los mismos rangos, porque si no, no tiene sentido, no puedes comparar, el minuto de oro, de un programa, con la audiencia media, no, no, tienes que comparar, o el minuto de oro de los dos, o la audiencia media de los dos, ¿no? Bueno, el programa de Broncano, marcó un brutal, 20,5 y 2 millones, casi 700 mil, de 21,55 a 22,51, y el hormiguero, un 16,8 y 2 millones 181 mil, la verdad, los dos están bastante bien, pero hemos de decir, que le rebasa, o sea, le ha hecho un sorpaso, de medio millón de espectadores, insisto, han tenido que recurrir, indirectamente a Frank Cuesta, porque al final, estaba Plex, que ha hablado de él, no podía faltar, en 48 horas que está ahí encerrado, que hable, ¿no? de lo que ha sucedido con Frank Cuesta, están tirando la casa por la ventana, en el sentido de llevar, a los personajes más top, Victoria Federica, no sé cuánto habrá ganado, por ello, y ya luego, aquí hay otra cosa, de la que están hablando también, y es del target comercial, de tal edad a tal edad, las métricas son absolutamente arrolladoras, esto es lo de menos, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, para el tipo de público, para el que va normalmente, y está muy bien, por el tema de los anuncios, y todo ese tipo de aspectos más de marketing, pero realmente, lo que os digo, a lo mejor, el Babylon Show, ganó en target de jóvenes, porque es un programa más de jóvenes, no sé, es un ejemplo, me explico entonces, cada uno te va a vender, lo que le interesa, dicho esto, mi gente, no sé qué os ha parecido, lo que está haciendo, David Broncano en la uno, para mí bestial, al final, él le está dando la razón, a quien quiso contratarlo, evidentemente, tiene que cobrarlo bastante bien, venía de Movistar Plus, de muchísimos años, de un gran proyecto, de un gran trabajo, en el cual no ha cambiado nada, siguen los mismos personajes, siguen los mismos músicos, sigue, es prácticamente el mismo plató, y lo único que han cambiado, es el nombre, por un nombre muy similar, ¿no? la resistencia por la revuelta, que básicamente significa lo mismo, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.